La Secretaría de Turismo y Economía, Maribel Colin Sánchez, anunció con gran entusiasmo que los municipios de La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, han sido nominados en los prestigiosos premios World Travel Awards, son reconocidos internacionalmente con un sello de excelencia en la industria del turismo y son considerados los Oscar del turismo. Estos premios destacan y premian a destinos, hoteles, aerolíneas y otros actores importantes en la industria, basándose en la calidad de los servicios y las experiencias ofrecidas a los viajeros. Estamos muy contentos, lo comentaba también ayer, porque el decir que estamos nominados es como los Oscar de las películas, esto está dentro de la Organización Mundial del Turismo y pues es un gusto y una satisfacción muy grande por lo pronto estar nominados y quiero aprovechar para invitarlos a que nos apoyen con las votaciones, que repliquen el INC. La Paz, la capital del Estado y Los Cabos, uno de los destinos turísticos más populares de México, han sido seleccionados en varias categorías, lo que representa un gran logro para ambas ciudades. La secretaria Maribel Colín Sánchez ha invitado a la ciudadanía a participar en este importante reconocimiento, votando por la Paz y Los Cabos, en la página web oficial www.worldtravelsawards.com. La votación está abierta al público y es una excelente oportunidad para demostrar el orgullo y el apoyo a estos magníficos destinos.